Hacenme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Ahorrarle para mí fue a religión En tu sesos derrotaba el calor que me ha pintado el amor y la pasión Esas son de tu amor como un valleto al cual Que me hizo convertir todo en el que todo el mar Que me brindó santividad Hacenme sufrir más Hacenme la tan oscura Sweet amor no viva Yo ahora estás más a mi lado, corazón En el hermoso no tengo soledad Y si ya recuérdete Porque en mí yo soprete Para siempre sufrir más Chau 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 Chau